Hola de nuevo En nuestra función docente muchas veces necesitamos tener unos mecanismos de recolección de tareas de ejercicios donde muchas veces la cercanía con el estudiante pues no es posible entonces en los diferentes escenarios Blended pues crear estrategias y mecanismos para la recolección de información porque muchas veces el correo por su capacidad a veces que es muy reducida entonces aparecen unas nuevas herramientas que nos permiten utilizar espacios en la web y en la nube que nos permiten la recepción de los diferentes trabajos de los estudiantes esa es en esta ocasión la opción que les presentamos desde el Dropbox entonces ¿qué es el Dropbox? pues es un servicio de almacenamiento en el cual usted como docente, dueño de una cuenta puede ofrecerle herramientas, textos a los estudiantes pero a la vez los estudiantes también pueden subir su material entregable para ser revisado por el docente entonces vamos a descubrir de qué forma lo hacemos primero buscamos en nuestro navegador puede ser como lo aparece aquí la palabra Dropbox y luego vamos a ingresar a la interfaz de Dropbox nos va a decir entonces que tenemos que registrarnos y que necesitamos iniciar sesión pero si ya tenemos una cuenta de Gmail como es mi caso que ya la tengo por aquí abierta pues él me va a decir que me registre entonces con ese mismo dominio vemos aquí como aparece la opción entonces le doy desde mi cuenta institucional le digo que lo permite hacer creo una cuenta para mi usuario que en este caso es instruccional10.digital acepto las condiciones y me registro en Dropbox va procesando la información y me lleva a una página principal y nos vamos dando cuenta que el sistema en el cual funciona Dropbox es muy similar a el que nos ofrece el Drive entonces en la margen derecha vemos aquí como crear un nuevo archivo subir una carpeta de archivos subir una carga de carpetas crear una nueva carpeta o hacer una nueva carpeta comprimida este es una especie de repositorio que usted tiene en la nube de Dropbox en el caso para el que estamos recomendando utilizar el Dropbox es crear una nueva carpeta compartida en la cual usted le da la opción me gustaría crear y compartir una nueva carpeta o me gustaría compartir y perdón una carpeta existente depende como usted lo tenga en su dominio como yo no tengo en estos momentos le doy a esa opción entonces me pide que le dé un nombre a la carpeta hablaremos por ejemplo de mecánica y el para entonces nos va a pedir que demos cuál es el contacto para las personas que van a ser usuarios de esa misma carpeta nos dice que podemos ingresar un nombre o un correo electrónico es necesario que tengamos en cuenta esos correos electrónicos para anclar o vincular a los usuarios que harán parte de esa carpeta compartida y pues pondremos un mensaje final vemos por aquí en este caso lo haremos con este usuario inmediatamente ya nos permite la opción de compartir y le doy compartir